Aquí estamos amigos, pues se acabaron las plantas, miren, se volvió todo, entonces, entonces que tienen su número, es que se vendieron, son los que compraron las plantas, ya esto se está acabando y miren, todo aquí estaba lleno de plantas y la mera verdad yo me quedo sorprendido porque se acabó, se está acabando todo, miren, eran las cuatro líneas ya se acabó, ya se acabó, miren, todo esto, esto de las plantas, ya se acabó todo, entonces, ya todo esto, todos estos son los que los compraron, el número que lo compró eran 78, 63, ya, es todo lo que queda, pues, entonces, por ejemplo, aquí compró el número 56, el 65, aquí el número 84, es todo lo que queda de las plantas, la mera verdad me quedo sorprendido porque yo dije que no creo que se venda todo, pero miren, se acabaron, este por ejemplo lo compró el número 40, y este el número 53, 55, 54, el 88, ya acabó, miren, mis amigos, la mera verdad me quedo sorprendido, aquí están levantando sus plantas, me quedo sorprendido porque pues ya todo se acabó, a lo mejor algunos dirán árboles feos o lo que sea, pero son árboles bonitos ya que estén en la tierra, ya que estén plantados directamente en la tierra, se van a poner bonitos, o sea, están bonitos, pero se van a poner más bonitos de lo que están, y si me he quedado sorprendido no, pues, porque se acabó todo, miren, todo, todo lo que había, las tres líneas, cuatro líneas de árboles que había, cuatro caminos, por ahí los videos que vienen, se acabó todo, entonces, es todo lo que va quedando, entonces, esto se acabó, entonces, he quedado sorprendido, la mera verdad de todo esto, era, ahí lo estoy registrando en la computadora, nomás cómo va la venta, y, a ver, la verdad he quedado sorprendido, estoy cargando, los carros cargando, la gente cargando, todos ahí, acá, esta es una acción de plantas, venden de todo, ahora es de plantas, el próximo sábado va a ser de carros, algo así, tractores y todo eso, entonces, me he quedado sorprendido, la mera verdad, porque, por ejemplo, todo este, lo compré el número 54, no, y allá el número 86 y el 45, y, se vendió todo, todo, lo poco que queda, pues ya se vendió, todo se vendió, no, entonces, este, está vendido todo acá, ya lo vendieron todo, todo estaba vendido, entonces, bueno, dijéramos que si fuera comida, la gente no lo compra, tal vez, eso se echa a perder, pero, pero, pero aquí todos, este, todos acá, vienen a comprar los árboles, en esta, en esta acción de árboles, acá en, en Montana, verdad, acá en Montana, en Xeroque, Montana, es una acción, donde hacen de todo, era, de todo, de todo, entonces, entonces, vean, todo se acabó, todo se acabó, no, entonces, este, está quedando medio, está quedando limpio todo, ya las personas están recogiendo sus plantas, ya lo que queda, lo están recogiendo, ya tiene el número, todo, de lo que se vendió, ahí llevan sus plantas, entonces, este, todo, sorprendente para mí, porque, se acabó, eran dos, dos, dos trailers, 12 más, verdad, de plantas, y, que se termine, pues, eso es, es bueno, ahí están los que están esperando, ahí están ahí, entonces, por ejemplo, este lo compró, este pino, lo compró, este, lo compró, este, el número 82, quiere agua, por eso se ve así, medio, medio tristón, pero le echan agua, 63, compró estos, mira esto, estos colorados, entonces, se acabó todo, amigos, se acabó todo, me he quedado sorprendido, aquí, de lo que, de toda la planta que se está vendiendo, se vendió todo, se vendió todo, amigos, se vendió todo, como pueden ver, ya todo tiene dueño, todo tiene su número, todo tiene dueño, entonces, este, entonces, me he quedado sorprendido, pues, de todo se vendió, hay unos troques ahí, cargando, ahí están todos ahí, ya se van, y esto es bueno, buena venta, ahora, buena venta, eso es bueno, el patrón, va a estar bien contento, yo creo, porque vendió todo, y aquí estamos, y aquí están, ya se acabó todo, ya se vendió, todo tiene nombre, todo el que tiene papelito blanco, es que ya está vendido, ya tiene, es el, la gente, la persona que compró, pues, ya le puso su número de comprador, entonces, aquí está, aquí, soldado, $25, aquí está, mire, ya todo se tiene, el número ya queda poco, entonces, aquí, 2 service fairies to go, give me $10, ya son los pocos compradores que quedan entonces son los pocos que quedan porque aquí ya se vendió todo ya lo están recogiendo verdad ya ya lo están recogiendo todo entonces todo tiene dueño todo tiene dueño por ejemplo aquí ya lo están cargando con la máquina en sus árboles ya lo están cargando con la máquina ya lo llevan entonces este sorprendido sorprendido porque se acabaron los árboles no les podría decir cuánto tipo de variedades eran de árboles o cuántos árboles eran no sé decirles la cantidad pero eran dos 12 más dos trailers los trailers llenos entonces este es sorprendente esto no no aprenden allá lo llevan a cargar ahí al la troca verá la traina ya lo llevan y he quedado sorprendido pues porque este se lo llevan todo está vendido amigos todo está vendido entonces es interesante esta venta pues está de esta acción esta acción de plantas verdad donde venden digamos que por lo que veo no los venden baratos verdad porque por ahí unos lainas que los chaparritos que les enseñaba por ahí los vendían 140 dólares es caro no pero está se vende bien y así como les digo amigos este interesante esto y lo está cargando la máquina ahora ya no que están cargando entonces interesante eso o sea que ya él es el dueño del acción que estaba vendiendo entonces ya lo está cargando y eso es bueno aquí pues les estoy mostrando lo poco que queda porque hay muchos ya están cargando sus plantas ya los están llevando ahora ya lo están llevando a sus carros y interesante interesante esto esto de la de la venta de plantas es una acción de plantas pero no son baratos son aquí en colombos montana estos árboles vienen de oregon por ejemplo hay una camioneta llena de plantas de árboles estas plantas vienen vienen de allá de oregon en este viaje lo trajimos de ahora entonces ya todo todo se terminó amigos todo mira todo tiene tiene número tiene quien lo compró nombre de comprador tiene todo entonces este tiene todo ya queda poquito entonces de todo lo que había de todo lo que había es lo poco que queda ya no hay mucho que lo que queda acá entonces he quedado sorprendido aquí ahora nada más es este poco ya muchos compradores ya se fueron porque ya se llevaron sus plantas pero pero los que quedan este ahí está este es el número del comprador que compró este linden se ve así pero ya que esté plantado en la tierra se va a poner más bueno verdad se están vendiendo amigos se están vendiendo amigos este y es poquito lo que queda es poquito lo que queda amigos entonces ya es poco ya se terminó eso interesante interesante esto amigos la verdad me quedo sorprendido por la venta de árboles y se fueron todos los amigos entonces todo esto ya tiene dueño todo lo que queda ya se vengan a la venta de árboles Solt it. $70. Times 1. $82. Alright, we got 1 to go here. $50, 50, 50, $50, $60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. suggesting $60, 60, 60. Sold it. $50. $111. $50 to $111. Alright, 2 of the Serbian spurs here. Doark, Serbian spurs. 20, 20, 20. 10. 10. $15 $15 $18 $18 $10 $15 $15 $10 $10 $10 $57 $10 $57 One, two big Bosnia Pine Своil This car aslında 100 dollars 50 50 50 60 60 我 got 50 60 60 60 60 Cuando usamos a $1,521. $2,821. Algunos Censuarios Linden ovat $20. $20,20. $20,$20. $20,$20. $20,$20. $20,$20. $25,$25. ¡Gracias! 10 por 8 dólares, $10, for the lilac, $5, 5, but then you have 10, 10, now 15, 15, and 15, and 15. I got 10 over here, got to be 15 15 15, for the 13, 15, and 15 up to 15, and I have 10 over here. Sold it, $10, by number 55. OK, Colton we have two of the Japanese silk lilacs, the big ones right here. Two of the Japanese silk lilacs here, the two big ones to go, would you give me $100, $100, $100 and $200, y ahí estamos en el comandante ahí estamos amigos se terminó todo amigos los cuatro caminos que había Las cuatro líneas que había De plantas se acabaron Ahí estaba por ejemplo una línea Esta es la segunda línea Esta era la tercera línea Era la tercera línea Y le de aquí era la cuarta línea Amigos, o sea que se acabó Se acabó esto, ya lo que queda es poquito Pero ahí va, ahí va amigos O sea que los dejo con estas imágenes y nos vemos Hasta la próxima amigos, goodbye